Un aula ideal es poder escoger mi carrera libremente, sin preocuparme de las carencias de accesibilidad. Que desaparezcan los prejuicios y estereotipos que afectan al alumnado sordo. Un aula ideal es no sentirme aislado, excluido o acusado por ser una persona sorda. Un aula ideal es hacer mis prácticas donde yo quiera y cursar las optativas que yo quiera, y no solo aquellas que dispongan de intérprete porque las han elegido otras compañeras o compañeros sordos. Que en clase haya compañeros y compañeras, sordos y sordas y oyentes, con los que pueda comunicarme en lengua de signos. Estar en un aula ideal y sentirme a gusto es poder tener tutorías y clases extraescolares totalmente accesibles. Quiero poder elegir aprender en lengua de signos, sin que me fuercen a expresarme oralmente, aunque pueda aprender. Las personas oyentes que se expresan en lengua oral también pueden aprender a asignar. Quiero que me brinden recursos, como intérpretes de lengua de signos, y que los profesores que no saben lengua de signos, la aprendan. Un aula ideal es poder aprender un idioma extranjero sin barreras de ningún tipo. En el Día Internacional de la Educación, reivindicamos que se garantice la igualdad de trato y oportunidades del alumnado sordo. Que puedan contar con profesorado sordo, con intérpretes, con especialistas en lengua de signos, con ayudas técnicas, con todo lo que requieran. Por una escuela saludable, inclusiva y sin barreras.